La Biblia Lamentablemente no para vivirla, no para creerla. Pablo se alegra de que los tesalonicenses han acogido esta palabra como palabra de Dios. De ahí que no cesamos de dar gracias a Dios porque al recibir de nosotros la enseñanza de Dios la aceptaron. No como enseñanza de hombres sino como palabra de Dios. Palabra de Dios te alabamos Señor. La Biblia es escrita por hombres e inspiradas por Dios. Quien la lee no la puede leer únicamente como un libro más. Debe de ser leída con el propósito de creerla pero sobre todo practicarla. Como les decía lamentablemente la Biblia es un libro comprado más para fines de estudios que para poder ser leída para vivirla y practicarla. Y en muchas ocasiones la palabra de Dios es utilizada para golpear a otros con lo que se dice. Hay que pedirle al Señor que nos regale la sabiduría para poder comprenderla y entenderla, aceptarla pero sobre todo practicarla como palabra de Él. Gracias.